Hola, ¿qué tal amigos? Soy César Cal y quiero invitarlos para que escuchen un tema nuevo que vamos a sacar Llama mi culpa y es la autoría de Memo Muñoz Jr. y nos va a hacer la colaboración nuestro gran amigo Danir Dioló Pues yo feliz de la vida de que me hayan invitado mi querido amigo mi querido César a colaborar con esta salsita 100% mexicana que van a poder escuchar próximamente Vamos a empezar a grabar a partir ya de octubre y pues bueno, estén pendientes porque la acabo de hacer mi amigo Memo Muñoz Jr. Pues bueno, la voy a grabar con César y va a estar de pelos, escúchenla a través de América Salsa y en todas las plataformas digitales próximamente No se la pierdan Juan Carlos Gutiérrez Por supuesto, a través de América Salsa, no se la pierdan Juan Carlos Gutiérrez